Hola a todos a todas, bienvenidos otra vez más a Serenita Books, mi nombre es Sandra y lo que os vengo a traer es el wrap up de noviembre. Fueron un total de 6 libros, bueno 7 si lo podemos llamar de esos libros porque era muy cortito, pero bueno, os voy a hablar un poco de los libros que he leído y a daros mi opinión, así que espero que os quedéis a verlo. Bueno, el primer libro que leí en noviembre fue la temporada de los accidentes de Moira, Foley y Doyle, como se diga, y me vino la cajita del correo rebelde y me hizo mucha ilusión porque quería leerlo, así que cuando me llegó, al poco tiempo me puse ya con él. La sinopsis nos cuenta que cada año, a finales de octubre, pues a una familia le ocurren muchos accidentes, algunos de sus parientes ya han muerto, o sea que esto es muy serio y cada año pues ocurre lo mismo. Pero en esa historia nos encontraremos con Kara, que es una de las integrantes de la familia, que nos irá descubriendo poco a poco que esto es algo más, que hay algo detrás y bueno, no os cuento mucho más porque sí, no os quito la gracia porque mucha chicha esto no tiene, ¿vale? Es simplemente eso. Deciros que ha sido un libro que me esperaba mucho más, o sea, del que me esperaba mucho más y he de deciros que no ha cumplido mis expectativas. Los personajes no llegaron a empatizar conmigo, o sea, me daba igual lo que les pasara. La historia en general, bueno, al principio se me hizo un poco lenta, no sé, como que no arrancaba mucho y yo creo que llegué a las 100 primeras páginas y es cuando se puso interesante la cosa. O sea, cuando terminé el libro dije, bueno... Sí que es verdad que el final tiene de esos giros que dices, wow, y te encantan, pero en general la historia, no sé, no me llegó a gustar tanto como yo me esperaba. O sea, tenía muchas expectativas y cuando yo tengo muchas expectativas, o las cumples o no las cumples. Otro de los libros que leí en noviembre fue El beso del ganador de Mary Rutkowski, es la tercera y última parte de la trilogía El ganador, compuesta por La maldición del ganador y El crimen del ganador, y esta es su última parte de El beso del ganador. Esta trilogía ya sabéis que es de mis favoritas y sobre todo ya leyéndola, este último, me ha gustado mucho. No os puedo hablar mucho de este libro porque obviamente os puedo hacer spoilers de los dos libros anteriores. Bueno, deciros que los personajes siguen desarrollándose, evolucionando. Kestrel cambia muchísimo por X cosas que le pasan a lo largo de la historia. Vuelven a reencontrarse a Erin y Kestrel y ese amor que había entre ellos vuelve a surgir porque no lo pueden evitar. Las guerras, bueno, entre los valorianos y los serraníes y bueno, los dracanos que ahora aparecen nuevos personajes. Esta historia es genial, o sea, mezcla las guerras con las traiciones, los secretos, el amor. O sea, hay de todo en estos libros y son, no sé, es una maravilla. Contaros que he sufrido, he llorado, he reído, no sé. Ha sido un cúmulo de cosas, o sea, de verdad, el final sí que es verdad que me deja con ganas de saber más de estos personajes. Y ojalá que la autora siga escribiendo, porque a mí no me importaría, ¿vale? Porque todas las autoras lo siguen haciendo. Pues tú también, ¿vale? Mariel Kosky, tienes que seguir escribiendo. Y nada, que le puse un 5 de 5 estrellas, me gustó mucho y nada, que os lo recomiendo un montón. Y también leí Scalibur Britannia de Anna Alonso y Javier Pellegrin. Es la primera parte, ya sabéis, de cuatro libros, que yo os lo he dicho mil veces. Cuando me dieron la oportunidad de leer este libro, es que dije que sí, clarísimamente, porque tenía muchísimas ganas. Sobre todo porque este libro cuenta la historia del mito artúrico. Es un retelling de la historia de Arturo. Pero esta historia es muy diferente. Estos autores lo que han hecho es mezclar la magia con la tecnología. Sí que es verdad que esto me ha hecho confundirme un poco la historia y no me enteraba muy bien de las cosas. Pero ha sido un libro muy original. Y sobre todo la historia es que siempre están pasando cosas. Desde un primer momento te engancha, o sea, es lo bueno que tiene. La letra es súper grande, o sea, está muy bien. Y sobre todo también la trama con la princesa que debe de huir de lo que es de Britannia porque vienen los ajones a ir por ella porque ella es la heredera del trono. Y bueno, en este libro nos vamos a encontrar con Gwen, que es la princesa. Lens es un caballero que, bueno, tiene que acompañar a la princesa a huir. Y también vamos a encontrarnos con el mago que es Merlin. Bueno, también nos vamos a encontrar con Arturo, obviamente. Pero bueno, en este libro vamos a encontrarnos un trío amoroso que realmente opino que está muy mal hecho. A mí no me gustó porque eso de que te enamora rápidamente, luego te desenamores, luego así, todo el rato, pues no. No me hace mucha gracia. Y este trío amoroso creo que sobraba en esta historia, pero bueno. Estaba muy bien con el primer romance. No digo nada. No hago spoiler, ¿eh? Y bueno, deciros que los protagonistas me han gustado, aunque bueno, unos más que otros. Por ejemplo, mi favorito es Lens. Sí que es verdad que es un personaje que se pone bastantes barreras y es obvio por la situación en la que está, pero no sé, me gustó mucho. Todos tienen secretos y todos tienen ahí traiciones de por medio. Bueno, en fin. Que vamos a encontrarnos con una historia muy chula, muy diferente a todo lo que, bueno, suelo leer. Y estoy deseando ponerme con la segunda parte porque en realidad lo que es la historia me gustó y el final de la historia me dejó con ganas de seguir leyendo. Así que estoy deseando que, bueno, poder leer Camelot, que es la segunda parte. Así que ya os contaré más sobre la segunda parte prontito. Y luego ya os enseño dos de los libros que, bueno, ya tenéis la reseña en el canal. No voy a profundizar mucho en estos libros, pero bueno. Los dos libros son Scarlet y Cress de, ya sabéis, de Marisa Mellier, de Las Crónicas Lunares. Y son libros que, ya sabéis, me han encantado, me han gustado mucho tanto su primera, segunda, tercera partes que son geniales. Así que tenéis que dar una oportunidad a estos libros porque si no los habéis leído, de verdad, leedlos. Y otro de los libros que leí en digital, es Querido Sr. Daniels, de Brithaini, The Cherry, creo que se dice así. Bueno, en fin, esta es la autora del aire que respira, que lo leí en verano, ya os lo conté en el wrap up de agosto, puede ser, sí, porque lo leí en agosto, creo recordar. Y bueno, lo leí, me encantó, el aire que respira fue uno de mis libros favoritos del año y os lo voy a recomendar muchísimo. Y este es otro de libros de esta autora, es Querido Sr. Daniels, se parece a la historia de Ezra y Aria, de pequeñas mentirosas. O sea, yo cuando lo fui leyendo, me iba recordando a esta historia. O sea, no sé, creo que fue un problema que no me gustara tanto, no sé. Ahí lo dejo. Pero bueno, es la historia de eso, de un profesor y de una alumna, aunque bueno, se conocieron anteriormente y no tenían ni idea de que, pues eso, que iban a coincidir en el instituto, en la universidad. Aparte de todo esto, bueno, ya sabéis, si habéis leído el aire que respira, esta autora lo que suele hacer es que cada uno de los personajes tiene su historia y tiene como un pasado un poco difícil y han pasado muchas cosas. Y no os voy a contar mucho porque entonces le quito toda la gracia al libro, pero tenéis que leerlos, de verdad. O sea, os lo recomiendo un montón. Sí que es verdad que este no me ha gustado tanto como el de Aire que respira. Es que el aire que respira lo tengo en un pedestal, ¿vale? Este me gustó, le puse un patrio de cinco estrellas, pero no sé. Por ejemplo, el aire que respira lloré a lagrimones. O sea, lloré. Yo pensaba que en este libro también iba a llorar y no, no lloré. No sé si me pillo en esta época así fría, ¿sabes? De corazón. Pero bueno, no me hizo llorar, no me hizo llorar. Sí que es verdad que la historia es muy bonita, es preciosa. Tiene unas frases, unos párrafos preciosos. O sea, es que esta autora escribe genial y hace que leerlos en plan que vayas diciendo, ay, qué bonito. Ay, tal. Es que es precioso. O sea, me encanta. Os va a gustar mucho porque aparte de, bueno, de esta historia y que se le pongan muchos obstáculos entre ellos y demás, tiene muchísima más porque lo que hace es hacer una trama anterior y lo junta todo y hace el final. ¿Sabes? O sea, me encanta. Así que os lo recomiendo mucho. Si no lo habéis leído, y sobre todo el del aire que respira, lo tenéis que leer principalmente. O sea, yo os recomiendo que leáis cualquiera porque son personajes diferentes, pero que los leáis. Y luego, por último, porque justo el miércoles, sí, del último día del mes, dije, bueno, voy a empezar algunos libros y tal, a ver qué tal. Y bueno, empecé el libro de... bueno, terminé y empecé. Empecé y terminé el libro de Daimon o Daimon. Creo que se pronuncia Daimon. Os lo dejaré por aquí porque lo leí en digital. Y es el libro 0.5 de la saga Covena, de Jennifer Larmentrout. Como Sandra del diario de invierno se leyó todos los libros del tirón y dije, bueno, digo, como los pone tan bien, pues voy a leer. Vale, voy a leerlos. Y he empezado con el 0.5 yo creo que para adentrarme un poco en esta historia y saber cómo va la cosa. Y bueno, fue una primera parte, es muy cortito, o sea, tiene nada, tiene muy pocas páginas. Y bueno, la verdad que estuvo bien. O sea, hizo que vendrá la curiosidad sobre estos libros, así que espero poder ponerme con mestiza y contaros qué tal. Este libro, vale, el 0.5 lo que hace es adentrarnos en la historia, explicarnos ciertas cosas para que cuando empezamos la primera parte, que es mestiza, no nos liemos mucho. Nos encontramos con la protagonista y esas cosillas. Entonces, bueno, nos vamos enterando un poco de cómo es y esas cosas. Yo le puse un 3 de 5 porque es que no tiene mucho misterio este libro, o sea, no tenía mucho contenido, entonces le puse un 3 de 5 porque, bueno, no está mal. Y bueno, estos son todos los libros que pude leer en noviembre. Como podéis ver, bueno, fueron bastantes, no sé, estoy bastante orgullosa porque yo no sé en diciembre cuánto voy a leer, de momento no estoy leyendo nada. Bueno, sí, estoy leyendo un poco del libro de Clara Cortés, el de cosas que escribiste sobre el fuego, creo que se dice así. Es que tengo un problema con los títulos muy largos, me lío. Que espero que os haya gustado, que me digáis, pues, oye, cuáles son los libros que habéis leído desde GrabUp, si os han gustado, si no, o qué libros queréis leer, no sé, contadme en comentarios que yo lo leo todo. Sí que es verdad que no puedo contestaros a todos, es que no sé, llevo bastante tiempo sin contestar, lo siento muchísimo. Y de verdad que ya sabéis que no soy así, pero es que tengo muchísimas cosas que hacer y sobre todo entre el trabajo, entre que tengo más canales, entre que, mira, no me da la vida. Entonces yo os leo a todas, de verdad, os leo a todos y que estoy muy contenta de que, pues, me comentéis, de que veáis mis vídeos porque os agradezco todo. Y yo siempre voy a estar presente. Si queréis que haga un directo en cualquier sitio, como en Instagram, Stories o lo que sea, yo lo hago. O sea, decídmelo y con, yo qué sé, quedamos y esas cosas. Pero bueno, ya me diréis si os hace la idea, si no, comentadme. Y nada, eso, que nos vemos en un próximo vídeo, que os dejaré todas las redes sociales, la cajita de información. Y nada, que yo me despido, ¿vale? Un besazo. Adiós. 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 Adiós.